Buenos amigos, nuevamente desde Poundshop. Hoy vamos a desvelar una cuestión que me estáis preguntando mucho. ¿Cómo obtener liquidez dinero rápido, en un minuto? El empeño. La respuesta es el empeño. Empeñar, no vender. Tus artículos los tenemos custodiados, el dinero lo recibes en menos de un minuto y tienes que pagar una cuota mensual, por supuesto. Cuando devuelvas el dinero más esa cuota mensual, recuperas tu producto y puedes refinanciarte tantas veces como quieras. ¿Cuáles son los productos que empeñamos? Esa es la clave. ¿Qué productos son? Son los productos que empeñamos los mismos que compramos y que vendemos. Roles nuevos a estrenar, productos de oro, productos de otras marcas como pueden ser Tajewer, como pueden ser Hublot, como pueden ser Bulgari. Productos de joyería de oro con diamantes, joyería al peso, productos de Cartier, de Bulgari, de Tiffany. Esto es lo que trabajamos, señores. Esto y adicionalmente ahora, en Pauso Madrid, también trabajamos con coches. Tu coche de alta, alta gama, Ferraris, Lamborghinis, también empeñamos eso. En un minuto el dinero. Siguen siendo vuestras las cosas. Empeñar es la respuesta. Un minuto el dinero en vuestra cuenta. ¡Gracias!